¿Por un lado me parece muy burocrático todo el sistema que establece la legislación del Ministerio de Trabajo que hace engorroso para las empresas, instituciones en general, todo el sistema de las prácticas. Si ahí las empresas están dando la oportunidad a los jóvenes para que empiecen a ver cómo son las cosas en el mundo real y lo vinculen a lo que están aprendiendo en la universidad, las empresas deberían tener amplias facilidades para hacer ese proceso. Y en ese sentido, todos estos procesos burocráticos deberían simplificarse. Como mínimo, lo primero que tiene que hacer el Estado en sus diversos niveles es canalizar todas sus vacantes, sus necesidades de contratación a través de bolsas de trabajo transparentes, digamos, donde sea claro que se ganan los concursos de plazas por méritos, por notas, por desempeño y que esto se debería difundir a lo largo y ancho del país. Bueno, esta entrevista ya es un primer gran paso. Yo lo felicito por las iniciativas y la página web que tienen, el canal virtual, porque en estos temas de la educación superior que hay veces son difíciles de poner en la agenda nacional, en los titulares de los periódicos, de los noticieros, porque son temas técnicos que así nomás no son sensacionalistas y por tanto los medios de comunicación no siempre le dan la debida importancia. Tiene que haber ahí una alianza implícita entre organizaciones de la sociedad civil porque los padres de familia obviamente no se pueden organizar tan fácilmente para reclamar, exigir algunas cosas de cambios, de mejoras en las universidades. Tienen que ser los jóvenes mismos que tienen que asumir el liderazgo como es el caso de ustedes para que después se exija a los políticos, a los funcionarios que se tomen las medidas y se hagan las reformas y las políticas necesarias. ¡Gracias!